10 de diciembre de 1968 Lo que leeremos hoy son los ecos de los últimos días de la movilización una vez que el Consejo Nacional de Huelga se disolvió el pasado 6 de diciembre. El 13 de diciembre, cuando debía celebrarse la manifestación cuya organización asumieron los comités coordinadores de los comités de lucha al disolverse el Consejo Nacional de Huelga apareció en la prensa el siguiente desplegado firmado por el general Luis Cueto Ramírez, jefe de la Policía Capitalina Considerando las razones expuestas en beneficio de los habitantes de la ciudad por la Dirección General de Gobernación del Departamento del Distrito Federal para no conceder el permiso para la celebración de una manifestación obrera se hace del conocimiento de todos los habitantes que la Policía del Distrito Federal no permitirá la celebración de ningún acto masivo ni reunión tumultuosa o escandalosa Continúa el comunicado del general Cueto Ramírez, jefe de Policía En virtud de que algunas personas han invitado a la celebración de una marcha que se pretende realizar de la ciudad universitaria al casco de Santo Tomás el viernes 13 de los Corrientes se advierte que ese acto no será permitido por carecer del permiso respectivo y dados los hechos ocurridos en actos similares que se efectuaron contraviniendo el artículo 9º constitucional Caso de cualquier desorden, serán responsables los organizadores de la proyectada manifestación Por la tarde del mismo día 13, la Jefatura de Policía del Distrito Federal hizo circular el siguiente boletín de prensa Del dominio público son los sucesos ocurridos en la ciudad del día de hoy cuando grupos de jóvenes, a pesar de la prohibición expresa que se había anunciado con muchas horas de anticipación de que no podrían recorrer calles de la ciudad en manifestación alterando la tranquilidad de los habitantes, lo hicieron Hubo necesidad de detener a jóvenes movidos por agitadores que han hecho hábito en la alteración del orden en el Distrito Federal habiéndose realizado una depuración para conocer quienes ameritan ser consignados a la autoridad penal como responsables de delitos previstos en la ley y quienes únicamente se hicieron acreedores a sanciones administrativas La Jefatura de Policía, por última vez, declara para conocimiento de los jóvenes de los alteradores y principalmente para los padres o tutores de los mismos que a pesar de que la gran mayoría cometieron el delito de robo de uso al apoderarse sin derecho de autobuses del servicio público agravado por pandillerismo que aumenta la pena al primer delito hasta con tres años más de prisión lo que haría el término aritmético de la sentencia a los consignados por ambos artículos en dos años que, como otra nueva demostración de magnanimidad no serán consignados penalmente para no dejar en sus vidas esa lacra que resultaría definitiva pero previene que al haber quedado el antecedente de su detención el día 13 si reinciden serán inexorablemente consignados Igualmente se hace de su conocimiento que las personas de cualquier categoría o sexo que sean sorprendidas consumando pintas en vehículos o en fachadas afectando propiedades de particulares o del Estado serán consignadas por el delito de daño en propiedad ajena también previsto por la ley Y concluye el boletín de prensa de la policía La policía de México espera ser escuchada y atendida en esta última oportunidad para que no violen ni las leyes ni los reglamentos que nos rigen Y una vez dando muestra de su democratización y de una verdadera revolución sintáctica el jefe de policía del DF supimos que el 29 de diciembre el Comité de Lucha de la Escuela Nacional de Antropología e Historia dirigió el último manifiesto de este año a los estudiantes de esa escuela al pueblo de México y a la comunidad estudiantil En él recuerda el llamado del Consejo Nacional de Huelga para abrir un periodo de discusión destinado a solucionar los problemas internos de cada escuela antes de reiniciar actividades sin claudicar en nuestras convicciones y asegurar el triunfo de nuestro movimiento al seguir luchando al lado del pueblo por la democratización del país El Comité consigna además que la Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia resolvió efectuar una reforma que permita al alumnado participar en las decisiones que lo afectan obteniendo la paridad en el Consejo Técnico que debe ser la máxima autoridad abriendo seminarios sobre los problemas socioeconómicos de nuestro país y efectuando asambleas semanales para discutir los problemas que afectan a la Escuela Nacional de Antropología e Historia finalmente llama a clases para el 6 de enero El 10 de enero de 1969 el Comité de Lucha de la Escuela Normal Superior comunicó a la opinión pública que consciente de su responsabilidad ante el movimiento popular estudiantil decidió seguir la lucha por las libertades democráticas exigir la libertad de todos los presos políticos luchar decisivamente por la escarcelación del ciudadano profesor Luis González Sánchez y presentar exámenes del 20 al 31 de enero En esta forma se disolvía por completo el movimiento que había sido activo durante cuatro meses en 1968 y 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 Gracias.